Y se levantó Ay, Batule, no lo disimule Vamos a darle con todo Tú sabes, mira Pa' que no especulen Si tú no estás pa' loro No va a vivir a eso Pa' qué Pa' meter el cuanté Pa' meter el pecho Si tú no estás pa' loro No va a vivir a eso Pa' qué Pa' meter el cuanté Pa' no meter el pecho Vamos arriba, Batule Que camine derecho Pa' meter el cuanté Pa' meter el cuanté De mi camino es amplio De mi camino es estrecho Vamos Pa' meter el cuanté Eso Tú no llegas ¿Cómo? Tú no suenas Ese es el hilo, muchachos Ese es el problema Tú no llegas Tú no suenas Eso es lo que se comenta en la calle Ese es el dilema Ajá, yo No llegas Ajá, tú no suenas Ayí, de la puerta pa' afuera Mira De la puerta pa' afuera Tú sabes Ajá, tú no llegas Ajá, eso suenas Mira De la puerta pa' afuera De la puerta pa' afuera A mí tienes lo que tienes, a tú le tienes lo que tienes, si no también lo tienes, ahora cómo te mantienes. A tu no vienes, a tu no suena, que yo te invento la valla y tú te vas a portar la uventa. A tu no vienes, a tu no suena, ahora dime que en terreno no se me da mucha pena. Oye, lo que tenemos nosotros, que Dios nos lo regaló, oh fulón, fulón, fue la dicha que Dios nos regaló. Los cuatro, cuando llegaste a Valera, sábe si quien pueda, eh, Batula Miguel, que cogió la rueda.